Elías, Elías, Elías es Frederunia, como Elías... Bah, no me hagas mucho caso, tampoco es... ¿Qué tal, cómo estáis? Continuamos con Crusader Kings, con Elías, en el año 1178, en el gran ducado de Frederunia, que era su madre y que era una máquina. Y vamos allá porque estamos en medio de una guerra, por un trocito de Suecia. Trocito a trocito me voy haciendo con Suecia, que es un poco en lo que se está convirtiendo esta pedazo de serie, ¿no? Que te estás viendo aquí conmigo, poco a poco. Vale, vale, yo quería ir a Medelpat y a Halsingland, después de haber derrotado a los suecos, a reconquistar esto, porque me lo habían asediado. Entonces, ¿tengo cuatro ejércitos aquí? Sí, pues vamos a ver. Este segundo ejército de Orsa se viene aquí. Vale, ahora el otro, este el de 1400, se va a quedar también aquí. Te vienes ahí. Y ahora el ejército de Morun y el de Molung se van para allá, para el norte. Entonces vosotros, por ejemplo, allí arriba, ¿vale? Y el ejército de Morun, pues para acá. Los mangoneles, esto está bien haberlo hecho antes, ¿verdad? Aquí hay mangoneles, es que hay que verlo antes. Demancio, míralo antes. No sé, no sé si tenemos mangoneles aquí o allá, o dónde están. Aquí hay piqueros. Aquí, aquí, en este. Aquí, el de 3016 tiene mangoneles. Los otros no. Bueno, ahora sí no lo reparto, ¿sí? Vamos a quitar la pausa. Dice, no me queda más opción que aceptar vuestras condiciones para mi liberación. Ah, no me acuerdo de ti. Bueno, me acuerdo, pero no. Vale, se quería casar aquí mi hija. ¿Qué más cosas? Podríamos llamar a este de Alba a punto. Está en un menos dos. También te digo que si la cosa se pone fea, le envías un regalo. 165 maneras de oro. Y vamos, vamos, que si firma. Que si firmo, bueno. Bueno, experimentación. Le doy mi más sincero agradecimiento. ¿A quién? A Hur. Mientras me mira furiosamente, ¿qué ha pasado aquí? Mi tutor de la corte, mi campeón personal, mi comandante. Gano estilo de vida intrigante. Gano venenos experimentales durante 10 años. Aquí pasa lo mismo, pero aquí lo mato. Probablemente lo mate. Pero aquí gano 100. ¿Qué pasa si lo matamos? Es grave. Si sale que se muere. No lo vamos a matar, no lo vamos a matar. Es un cabrón ese, ¿no? Debe ser. No me acuerdo. Elías, Elías. Vale, aquí no tengo mangoneles. 5 meses. 1,1 al día. Ya, es que los mangoneles chiqui. Claro, y ahora no puedes. Ahora no puedes dividir esto. Había que haberlo hecho antes. Bueno, los he dividido así para que ganen en suministros. ¿Estáis ganando suministros? Espero que sí. Y espero aquí que también. 70% sí, aquí. Vale, vale. Y mi hijo. ¿Qué hijo exactamente? Ha aprendido el idioma italiano. Ha sido Solvi. Solvi que respecto a Pon, ¿cómo eres? ¿Eres un poco mejor? Es curioso, generoso y calmo. Pon y Solvi es justo y mandón. ¿Ambos son inteligentes? Andan ahí, ahí. Y en destreza. A ver, este tiene 5. Este tiene 7. Es que el segundo me está saliendo respondón. Vale. Caballeros y campesinos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el de Noruega. Sí, sí. Quiero caerle bien. Básicamente. Es hora de una turba de todas... ¿Eh? Ah. Espera. Ah, claro, claro. Este es el de Noruega. Vale, 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 vale. Este es el... Sí, ¿verdad? Este es el que me quiero cargar. Ojo, que hay un 20% de que igual suene chof. Pero en realidad no podemos. Podemos llamar a alguien, invitar a una persona, ¿eh? A ver, a ver, a ver, espurria. Bueno. Sobornar 176 monedas. ¿Para qué lo quería matar yo? Exactamente. Yo no me acuerdo, tío. Tanta sería tanto tiempo. Tantas cosas en la cabeza. ¿A qué lo quería matar yo? ¿A fin de qué? De... Ah, por... 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 Vale. Por enredar, ¿no? Mmm. ¿Me gasto los jurdeles en esto? Hostia, le he dado sin querer. Bueno. No está mal, no está mal. Es lo que quería hacer, pero le he dado sin querer. Invitar, invitar. Vamos a invitarle, sí. Ahí va, ahora ya no hay nadie. Ah, sí, sí. Aquí está. A este, a este, a este. 176 monedas. Vamos ya. ¿Para qué matar al rey de Noruega, verdad? Pues no lo sé, pero... Elías se lo va a llevar a... A los recuerdos. Vamos a mirar los recuerdos un momento de Elías. Aquí ves recuerdos del personaje. A ver qué tiene, así, ¿no? A grandes rasgos. Perdió a los abuelos. Perdió a su padre. Fue gobernante de tres condados. Se casó con la gran duquesa Aslaug. Nació una hija. Luego una segunda hija. Vale. Se hizo rival el de Peña por aquí. Murió Frederuna. Que en paz descanse. Entonces ya pasó a ser gobernante el del gran ducado de Frederunia. Sí. Y demás cosas. Se unió en una guerra santa. Eso pasó sin pena ni gloria. Asesinó a una duquesa. Vale. Perdió a su mujer. Luego se casó con otra. Y nacieron Pina y Pon. Sí. Luego nació Solvi. Vale. Al tiempo que el rey de Noruega le declaró la guerra. Guerra que ganó el propio Elías. Sí. Comenzó una guerra contra el de Suecia. Para intentar... Venga, pim, pam, pim, pam. Al de Suecia intentar quitarle las guerras. Sí. La guerra. Las tierras. Nació su hija. Nació un hijo. Bueno, empezó a tener muchos hijos. Sí. Estuvo encarcelando a gente. Aquí se le fue un poco la olla. Ganó una guerra. Le declararon una guerra. Un alcalde. Aquí esto fue la etapa más turbia del propio Elías. Lo encarceló. Bueno. Le ganó la guerra. Luego su esposa se desangró. Se casó con otra. Vale. Su rival, este, el alcalde, murió. Asesinó a Colin. Y ahora ha comenzado otra guerra por el de Suecia. Y ha encarcelado a una persona. O sea, ahora está recobrando las cosas en general. No sé. Vale. ¿Ha sido ganado en Medelpat? Vale. Porque tenemos mangoneles ahí. Vamos más rápido. Te vienes para acá abajo. No tartamudez. No es necesario. Aquí perdemos las cosas de la vida. Lo que vienen siendo los suministros. Aquí los vamos teniendo. Ojo que viene el de Suecia. Ahí va que nos matan. Eh, corre, corre. ¿Nos va a pillar? Igual nos pilla, ¿eh? Hostia, nos ha pillado. Ah, mala mía. ¿Qué hago con este? Mala mía. No los he visto venir, tío. Me van a dar pal pelo y bien fuerte. Porque encima, ocho caballeros contra uno, ¿sabes? Bueno, nuestro caballero hirió a otro de ellos. Ah, qué fallo he tenido ahí. No les he visto venir. Derrota. Bueno. Bueno, pero ya tengo todo esto, ¿no? Sí. Vale, pues... A ver, aquí... Claro, aquí es que no tengo suministros. Están bajando. Estamos por encima del límite. Vale, habría que coger uno de ellos. Y estamos en pleno invierno encima ya. Y llevarlos aquí, por ejemplo. Sí, y aquí cabemos. No te creas. No te creas que cabemos. Doble de alarma sí que... Creo que sí. Esto está raro. Vamos a hacer un intercambio aquí. Qué movida, ¿eh? Lo de los suministros... Me rayo bastante con eso. Antes ni lo miraba. Una barrica de vino. Será fácil. Ojo, un 45% ahora, ¿eh? Cinco meses. Nada, nada. Esperad. Esperad. Que eso es una moneda al aire. A ver, ¿cómo estamos aquí? Es que aquí no podemos estar todos. Esto es para allá. Este ejército... Este, por ejemplo... Ya hay muertes por eso. Para el norte. Y así se supone que vamos a... Vamos a recuperar suministros. Por cierto, en cuatro meses estos recuperan... Joder, macho. Me está saliendo todo de puta pena, ¿eh? Con perdón de las palabras. Habla bien, habla bien, habla bien. A ver, vosotros todos... Nada, si es que tenemos que bajar y ahuyentarle. Todos, todos para abajo, venga. Venir aquí a Morun. Venga, antes de que sea demasiado tarde, puedo desbloquear un nuevo... Vale, bien. A ver... Ah, aquí yo ya quería... Vale, vale. Aquí yo ya quería cambiar la administración, creo que era. Creo que sí. Preparado para lo que sea. Éxito de conjura, estilo enemiga, menos 25. Claro, ahora me viene bien. Enemiga contra tus cortesanos, menos 10. Ahora esto me viene bien para intentar cargarme al rey. Sí, y luego ya nos cambiamos y eso. Va. Venga, intrigante. Vamos, Elías, para adelante. Vale, venga, juntarse ahí todos. Mi cultura ha descubierto los caldas... Los cadalsos. Oh, hombre, por fin, ¿no? ¿Y esto qué puede hacer? Desbloquear todos los edificios fortificados en plena edad media. Esto no será lo de las torres del homenaje, ¿no? Ni de broma, ¿verdad? Claro que no, guapi. No, no, no. Todavía no. Eso no sé dónde era, pero todavía no. Vale. Venga, nos juntamos aquí todos. Todos a una. Ponemos al mejor comandante posible. Badeador y líder flexible. Bueno. Bueno. Sí. Bueno, este... Llanura, tierras de cultivo, estepa. No estamos aquí, ¿verdad? Estamos en Taiga, creo que es. Sí, esto es Taiga. Y aquí abajo, llanura. Y este tiene... Es perdón, claro. Es que... Claro, pero tiene la destreza. Es un caballero de este ejército. Y este... 15. Badeador, atravesa ríos. Ventaja defensiva del enemigo, menos 50%. Vale, va a ser, va a ser, va a ser. Va a ser este. Venga. Vamos. Ojo que están a punto de conseguirlo. Cuestión de 13 días. No llegamos a tiempo, ¿verdad? El viaje, ¿cuánto tardamos en llegar? Esto se puede ver siempre, ¿sabes? Pero no lo veo a veces. Es 25 días. Nada, nada. Lo van a hacer antes, pero bueno... ¡Ah! Se han rajado. Bien, perfecto. Perfecto. Y ahora se supone que los ganamos. La bebida de la vida. Un rey de... ...todas las cosas. Pues está en 44% la probabilidad. No ha subido nada con el don ese. A ver, para un momento, a ver si podemos convencer a alguien. Nada, ya nada. Solo hay un agente. Nah. Va a estar difícil. Bueno, pues cometí el error ese de que me engancharon ahí a un ejército. Y me hicieron una emboscada. Pero bueno, por lo demás, parece que va bien eso. Hacer una escena. Primero dos caballos, vestidos con bridas y plumas de fantasía. Y luego una carreta cargada de cofres y gente. ¿Qué dices? ¿Haces teatro ahora? Haré de marido viejo. Sí, sí. Y puede ganar un don de estilo de vida intrigante. Vale. Sí. Este evento es como nuevo, ¿verdad? No lo he visto nunca. Artistas exóticos, si no. Con dado de dar gana, esto. Opinión popular. Hombre, me viene mejor, ¿eh? Es que aquí puedo ganarlo y aquí me da experiencia. Pero es que Dal creo que lo teníamos en negativo. Porque en un evento de estos en DALABOR, sí. La opinión había caído. Bueno, pero está en menos siete. Nada, nada. Hacer de marido viejo. Sí, sí. Me gusta que haga teatro, Elías. Hacer una escena. A ver. Se me ha bugueado un poquito el cursor. Reto de administración. Vale. Pinta bien. Ensayemos juntos. Esto pinta mal. Sí. Y volver a leerme el guión otra vez. No, llévate ese objeto ahí. Esto mismo. Venga, esto. Viene ganar experiencia. Ganado prestigio. Hacer una escena. Joder, seguimos con eso. El público debe sentirlo. Esto es. Vale. Hemos ganado. Está al 67%. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Tenemos Dallas Bergen. Esto lo recuperé. Irá a su capital otra vez, me imagino. Voy a ir del tirón, ¿eh? ¿O estamos recuperando esto? Nosotros. Sí. A ver, la escena, ¿qué? Mira, pues gano un don. Sí, al final sí. Y con dado de edad, además, gana los artistas exóticos. Sí que me ha salido guay esto. Vale. Claro. Ahora es de intriga. En el otro, no lo puedo gastar. Claro, claro. Claro, claro, claro. Buscando trapos sucios. No me interesa. Como la mala hierba. Fertilidad 30. No. Forza la conjura. De seducir. No. A ver, lo de secuestrador. Permite la conjura de secuestro. Ya. No pierdes piedad ni opinión clerical por torturar o ejecutar a otros. Temible ganancia de temor 30%. Yo creo que voy a coger esto. Voy a cogerlo del temor. Porque eso yo creo que es así. Joder. ¿Le da cuánto? Un 30% más. Tiene 64. Yo creo que eso está OP. Llámame crazy. Si te apetece. Y ya está. No pasa nada. Me puedes llamar eso, ¿eh? Yo sin problema. Lo acepto. Venga, eso mismo. Y ahora ya hay que cambiarse. Hay que cambiarse a la otra rama. Vale. Que de hecho lo voy a hacer ya. Engaño doble. Sí. Nos vamos a cambiar. Va. Vamos a coger enfoque riquezas. Yo te diría que sí. Porque mira, tiene 33. Sí, 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 sí. Seleccionamos eso. Vale. Y además estamos como a punto de poder tenerlo. Bien, bien. Esto además da un 20% más. O sea, va a... Va a obtener... Lo diré. Experiencia más rápido. ¿Sí? Que con lo de la intriga. Tenemos 59 años, Elías. Hay que darse prisa, sí. Venga, vámonos a esto de Uplan, por ejemplo. Ahí no tenemos ni suministros ni nada, pero quiero acabar con esto cuanto antes. La verdad. Ya no tengo mucha paciencia. 76%. ¡Asesino! A ver... Que nada, que nada. Están perdiendo las... Las probabilidades, además. Esperad, no estoy listo. No, ni lo vamos a estar. A ver, otra opción es coger y que se descubra y ya está. O sea, ¿qué puedo hacer? Venir a declararme la guerra. Está atacando, además. Él ya está en una guerra. ¿Contra quién? Puede que pierda, además. Claro, contra este. Es que yo creo que sí. Va. Me la juego, ¿eh? En una de esas. Claro, esto lo tengo ya ocupado. Hay que perseguirle. Vamos. Persigámosles. Ahí, entrando en lo personal. Con la condesa Tararata. ¿De quién? Hablemos más de ello. ¿Tú quién eres? Una condesa sueca aquí. Ah, vale. Que me quiere camelar, ¿no? Hablemos más de ello. ¿Me interesa? No sé yo. Venga, si hablemos más de ello. Yo que sé. Luego ya veremos. Sigue, 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 sigue. Venga. Venga, que los enganchamos otra vez. Yo creo que ahora sí vamos a por las trompetas ya, ¿eh? Mira, se construyeron terrenos de leva. En normal y en laco. Laco, laco. Vale. En Freise y... Claro, no quería nada por el norte. Quiero todo, todo, todo por aquí. Mejorar todo esto. Vale, en laco tenemos también fuertes de troncos. Vale, es lo único que está amarillo ya ahí abajo. Aquí tenemos fuertes de troncos también en amarillo, en nivel 1. Y aquí en nivel 2. Pues, 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 pues. Venga, aquí en laco esto. 213. Vale, ya no me gasto más oro, ¿eh? Por ahora. De momento. Por un tiempecillo. Venga, va. Bien. El don, bien. La guerra, bien. Gracias. Esto lo tenemos. Medidas defensivas. Nivel de fortaleza más 1. Tamaño de guarnición más 20. Justo como lo de los troncos estos que acabo de decir. Mira, tiempo de construcción de edificio. Qué pena, Pedro. Y justo lo acabo de hacer. Creo que puedo cancelarlo. A ver, laco. ¿Puedo cancelar esto? Sí, se puede cancelar en principio. Construcción de edificio. Terminaría el 27 de abril del 82. O sea, dentro de 3 años, más o menos. ¿Vale? Lo puedo cancelar. Dice, se reembolsa su coste y te permitirá construir otra aquí. Aborto. Vale. Vale. Creo que eso, que se puede revertir esto. Fuerza el trabajo personal. Sí, quiero. Vale. Y ahora lo hacemos. A ver si ahora sí. 21 meses. Mucho mejor. Eso es, eso es. No sé si de la otra manera iba a tener efecto o no. ¡Adelante! Mira que lo hago, eh. Dale, dale. ¿Lo hemos matado? No, escapó. Y se ha descubierto. Ha perdido 100 de opinión sobre mí. ¿Vale? Todos los familiares también. Gano 17 de Temor. O sea, a tope de Power. Había aparecido. ¿Habéis visto? Echad para atrás y no el vídeo. ¿A Elías así con una capa? Sí, sí. 79 de Temor, Elías. Estás todo loco, tío. Me he intentado cargar a este y ya salió mal. Es que no es tan bueno, Elías, con lo de la intriga. O sea, en realidad mola el lore de que Elías se cree que es aquí. Que, ¿sabes? Una sangre. Y es que en realidad, ¿no? Es que se te dan bien los números, Elías. Que no te estás dando cuenta. Que a ti lo que te gusta son las matemáticas, Elías. Venga, zazazaz. Joder, el 78% no hay manera, tío, de los suecos. ¿Qué hago? ¿Les? Una ciudad a la baronía de Falén, esa, por ejemplo. Ahí. Venga, yo qué sé. Irgencia obrera. Trabajadores motivados. Bien, mejor. Tres meses. Venga, seguimos ahí asediando. Y asedia, y asedia. Bueno, a ver. El rey este, diez, diez mil levas este tío. Gana opinión, pierdo prestigio, gano prestigio. Bueno, prefiero esto. Qué prestigio tengo bastante. ¿Cuánto queda? Dos meses. Vale, es que dan dos mil levas a ellos. Es que están reventados. Vale, pues vamos a ir para la capital ahora que se han puesto aquí. Tienen para nueve meses. Otro invierno, eh. Estamos en el 80 ya, en febrero. Está siendo largo. ¿Cuándo se inició la guerra? Hace tres años, eh. Durísima. Vale, al 96%. Ya la tiramos para Uplan. Venga, ponlo ahí al 5. Un atentado contra mi vida. Ahí va. Ah, espera, 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 espera. No quiero que me maten, eh. Desbaratar con juras. Descubriré quién estaba detrás de eso. Casi me, casi me fulminan, eh. Gana, gana, vigilante. Venga, va. Vamos a ganar, por favor. Las carpas. Las carpas, qué random. Qué aleatorio. Vale. Bueno, que sepáis que yo tengo un hijo y el otro día os voy a contar una batallita mía, ¿no? Le digo, ¿te acuerdas que dijiste no sé qué? Una cosa, ¿no? Una cosa de un jugador y tal, ¿no? Y me dice, él me dice, sí, sí, eso lo dije al azar. Me dice, al azar. Tiene siete años recién cumplidos. Lo dije al azar. Eso. No dijo ni random ni aleatorio. O sea, dijo, lo dije al azar. Vale, las carpas. Si es un estanque para carpas, lo que os interesa, puedo construir uno estupendo, mi señor. Pero bueno, las carpas. Me voy a apuntar que el episodio se tiene que llamar las carpas. ¿Por qué? No sabemos nada. Pero si pierdo 205 monedas de oro, ¿pero qué dices? Aquí pierdo 105. Y aquí pierdo estrés y todo cortesano pierde... Mira, aquí gano... A ver, pierdo 105 monedas. Es verdad. Pero todo cortesano gana 20 opinión sobre mí y gano 100 de experiencia de estilo de vida administrativa. Me interesa mucho esto. En realidad, no. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Prefiero ser diplomático. Bien. He perdido 105. Sí, efectivamente. Ya lo sé. Bien. Oye, esto está al 100% y no son a las fanfarrias. Pero puedo imponer exigentes. Exigentes. Digo exigencias. Vale. Me hago con Dallas Bergen, con la varonía de Tal, con el obispado de Pascual. Estoy en 7-9. Impongo exigencias. Muy bien, muy bien, muy bien. De acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo vas, bro? Te estoy reventando. Vale. Podemos usurparte esto. ¿Cuándo? 10 de los 13. Es que necesito 13 con Dallas todavía. Es imposible. Todavía es imposible. No sé por qué aparece aquí un papiro. Ley de sucesión de títulos. Electiva escandinava. Ah, vale, vale. Que es electiva. Vale. Por eso no... Bueno, vale, bien. Por eso los herederos son como random, ¿no? Como al azar. Creo que sí. Disuelve a los ejércitos, porfa. Recuperemos el oro perdido. Venga, bien. Vale, estoy en 8 de 9. Esto está perfecto. Frederunias. Todo esto. Suecia cada vez más pequeño. Más que pequeño. Y esto está gigante también, ¿eh? Es que con esa mirada... Como pano. ¿Podemos declarar guerra nosotros por derechos? Sí. Por derechos de aquí. ¡Guau! Somos 23.000, ¿eh? En principio estábamos aliados con ellos, pero ya no. Vale, ¿y ahí qué son? Porque ahí son samis. Bueno, claro, son samis, pero son católicos ya. Es una buena guerra ahí, de pronto. Bueno, ¿puedo pedir un rescate por el príncipe Tejimante? Venga, vale. Pues exigir el pago por, 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 por. Me paga monedas. Venga, así por anzuelos, ¿no? ¿Puedo usurpar el ducado de Berslagen? Esto siempre tengo la gran duda. Se necesitan 250 monedas. Que es que lo usurpo, pero luego lo tengo que crear o algo así. Ahí tengo una movida siempre yo, personal. Vale, no sé. Vale, el control aquí. ¿Cómo está el control en el resto? Está fetén. Solo falta aquí en Dallas Bergen. Cámbiamelo. A ver, el control, por favor. No sé si es que se buguea o lo pongo mal. No me deja. A ver, dale despacito. Ahora sí, cuatro años. Vale. Bien. Levas. Tengo hasta 10.000 casi. Se tienen que ir rellenando oro. Tengo 18. Es poco. ¿Por qué? ¿Por qué tan poco oro? Ficcionar el señorío bien. No sé por qué tan poco. Esto, ¿cuántas me hacen falta? ¿750 es? No, 1250. Durísimo. Durísimo. Cogí astucia aquí. Ganancia de temor y temor natural. Y sangre. Ahora pues no sé qué cogería. Pero bueno, queda mucho. Para eso. Bien. Vale. Enlaco se construyó ya, ¿no? No. Oye, ¿por qué enlaco? Espérate. Ah, sí, sí. Sí se ha construido, pero ha tardado poquísimo. Ha tardado muy poco, sí. Bueno, vamos a ahorrar un poco de oro para ver si usurpo el ducado de Dallas Bergen. Vale, me recompongo un poco. Mira, 25. Esto va subiendo, sí. Bien, 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 bien. Esto está con el puño para arriba. Aunque me puede dar más. Todavía más levas. Al menos. Toda esta peña bien. Asuntos exteriores. Vamos a ponerlo en asuntos exteriores ahora. Esto en impuestos. Me parece bien. Aumentar el desarrollo del condado. Nada. Promover cultura. Nada, nada. Esto. Esto está bien. Vale. Gillespie, ¿cómo te caigo ahora? Bien, ¿no? Yo creo que ahora si me metiese en una guerra y grande y tal, él sí me vendría a ayudar. No sé si irme para arriba, ¿eh? Yo creo que va a ser el momento de ir a por esto. Lo malo es que dónde tiene... Bueno, no, no es tan malo. Digo, ¿dónde tiene la capital? Pero parece que la tiene aquí, ¿sí? O sea, cerca. Estamos cerca ahí de Vitton. Vale, con el de Suecia tengo alguna cosa más. No tengo Casus Belli. Habría que ir sacando Casus Belli también para dentro de cinco años, ¿verdad? Sí, pero yo ya no sé si va a estar entre nosotros, Elías, dentro de cinco años. En la ley de sucesión, pues esto es un drama. Imagino que promulgar la autoridad de la corona absoluta... Esto también sería un drama siendo duques, ¿eh? Si fuésemos reyes, igual sí. Igual esto que he dicho no es así, pero a mí me da... Me da que sí, ¿eh? ¿Qué usurpamos esto? Nerik... Cinco años, Elías. Sesenta y cinco años. ¿Cómo estás de salud? Mala, dice. Está sufriendo. Es que cualquier día nos vamos para afuera. Este tiene catorce. Está perfecto. Este puede tener un reinado... Bueno, un duque colosal de años, vamos. Tiene catorce. Dentro de dos años es mayor de edad. ¿Vale? Esta es buen personaje, entiendo. La casamos con ella por eso. No sé. Con él, me imagino. Se está riendo. Vamos a quitar la risa que lleva mucho tiempo riéndote. A ver... Pon... La pose. Quédate tranquilo. Yo qué sé. Bolt, que es así. Bueno, muy rígido, ¿no? Así, contento. Grady. Vamos a ponerla así. Ahí, de sobrado. Vale. Pues no sé, no sé. No sé. A ver, si tengo todas las... Tropas. En un momento dado, le declaro la guerra a este. Yo creo que sí. Además está en una guerra él propia. Ganándola. Defendiendo contra... Ah, mira. Contra el de Noruega. Claro, claro, claro. Claro. Y la va ganando. Va perdiendo el de Noruega. Vale. A él no le puedo declarar la guerra. Bueno, no tengo un Casus Belli. Tampoco me interesa mucho. Pero estas tierras así de pronto... Vale, vale. Es octubre. Vamos a dejar que pase este invierno. Algo así. Sí. Me voy a ir cogiendo el banderín. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Vale. Lo vamos a mover... Bueno, a Celti, por ejemplo. A ver, ojo con salir tan cerca, pero sí. ¿Dónde está la varonía? Sería esto, ¿no? La tribu esta. Es que esto luego hay que convertirlo en la de Dios. Pero bueno. Reis y el espiganado. Bien. Aumentan los conocimientos del médico de la corte. Bien. ¿Podré usurpar la vida esta? Esto sí. Ahora ya sí. Gano prestigio. Venga, vamos a usurparlo. Me voy a quedar con 44 monedas. Vale. Entonces ahora no puedo declarar la guerra. Ahora no. Estoy muy... Muy justo. Venga, es Celti, sí. Por ejemplo. Salimos ahí. Salimos aquí. Vale, 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 vale. Venga, a ver si vamos ganando oro. Estamos en noviembre. Vamos a ponerlo aquí a por 4. Bueno, pues midiendo los tiempos. ¿Y ahora qué? O sea, yo teniendo el... ¿Esto de qué me sirve? Yo he formado el ducado de Dallas Bergen. Sí, bueno, de Berslagen es, ¿no? Este todo ello. Vale. Vale, esto tendrá un desarrollo guapo, ¿verdad? Bueno, bastante bien. Un 12, un 15 aquí. Claro, pero esas tierras no son mías todavía. Uf, claro. Esto hay que inventarse derechos aquí. Venga, va. Lo malo es que van a ser de lías 10 meses. Vamos a andar justos, justos. ¿Cuatro años? Cinco años todavía, hasta el 85. Nah. Y si consigo estos derechos, son no reivindicados. O sea, que solo son de lías. No pasa nada, pon. Vale, vale. Venga, estamos en Navidad. Voy rellenándome de oro. Ahí un poco. Me voy a hacer un colchoncito para irme a la guerra. A ver cómo van ellos. Está a punto de ganar. Aliado con este. A ver, ¿dónde está este? Más al norte. Vale. Son duros de roer, pero yo creo que puedo con ellos. Mira, tengo 8 caballeros. Ahora ya no tengo 7. Mejor. Obligo a todos. Vale, no me va a dar para mejorarme las cosas. No me da tanto el oro. Uy, buah. 200. He ganado ahorro familiar. ¿Fundar un reino nuevo? Ah, puedo, 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 puedo. Oh, mamá. Entonces sí. Entonces sí. Sí, 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 sí. A ver, tendría la opción de no fundarlo. Y de usurpar Suecia y luego enredar. Pero yo creo que fundar un reino nuevo. 300 monedas. Justo las tengo. Me da prestigio. Me da piedad. Vale. Mi nivel de fama es ilustre. Check. Soy un gobernante independiente. Sí, desde el principio. Tengo tres o más ducados. Sí, señor. Y ya está. Mi tamaño del señorío es 30. Pues no. Es de 15. Pero reúno el señorío. Vale. Entonces va a pasar a ser rey. Y mi heredero también. Así que, bien. Ahora tienes una corte real. Sí, señor. Como rey, tenéis nuevos deberes y responsabilidades. Ahora se espera que celebréis audiencia con regularidad. Solucionando las disputas del señorío y dejando que vuestros cortesanos formen parte de vuestras rutinas diarias. Conde Blas y de Herald me mira con severidad. Casi como si me sermoneara. ¿Tal vez hay hasta algo de sorpresa en su mirada? Conde Blas y de Herald empieza a desplegar un hermoso estandarte que porta el emblema de la Casa de Galta. Una de las formas en que el mundo juzgará ahora vuestro reinado es por cómo adornáis y cuidáis vuestra corte real. Me he tomado la libertad de mandar a hacer esto como regalo para señalar el inicio de vuestro mandato real. Que contemplen su nuevo rey. Y entro en la corte real. Otros asuntos reclaman mi atención. No, hombre. Vamos a la corte. Claro que sí. Vale. Un país forjado de nuevo. He logrado lo que nadie pudo. Unir las tierras de Frederunia con las de Norland y Hamtalan-tan-tan. He trabajado toda la vida para esto. Con va... ¿Eh? Perdona. Convocaré. Ah, eso sí. Eso sí. Convocaré a mis vasallos y haré que me vuelvan a jurar lealtad. Ahora y siempre me rendirán homenaje, no solo como su señor, sino como rey. Rey de Frederunia. Me encanta, tío. Mi país durará hasta la eternidad. Sí, señor. Qué bueno. Este es uno de los mejores momentos de Crusader Kings 3 que he tenido. Mi país durará hasta la eternidad. Vale. Ahí está el pollo, tío. Mírale. Con corona y todo. Se pone toda la parafernalia. ¿Cómo tiene la salud? Que no, que está bien. Frederunio, Elías. Elías. Celebrar corte. Podemos. Es que hasta me apetece. A ver. Tenemos aquí huecos para estandartes. Y tenemos dos, ¿no? Estandarte de la dinastía de Galta y estandarte de la casa de Gas. Primero de la dinastía. Ahí. Vale. Ya no sabía que teníamos una vaca ahí, no me acordaba. Y aquí de la casa. Yo los veo iguales, pero bueno, a su rollo, sí. Bien. Derechos. Esto. ¿Qué es esto? Hace tanto que no entro en una corte. Vale. Me da igual. Grandeza de la corte. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, estamos la peor, ¿vale? Corte de intrigas o corte bélica. Me cuesta. Me cuesta prestigio. Entonces, de momento no lo voy a cambiar. Idioma de la corte. Nórdico. Vale. Entonces. Vamos a la corte. Aquí. Celebrar corte. Podríamos. Sí. Estamos en el puesto 63 del mundo, ¿eh? Cuidado. Lejos, lejos. Ahí está el obispo dándole la turrita. Salón del trono. Celebrar corte. Vamos a celebrar una. Esto. La voy a celebrar porque es la entrada, ¿eh? Pero luego yo esto me lo voy a saltar probablemente porque es que es peor entrar en la corte y celebrarla que no hacer nada. Pero bueno. Hagámoslo. Vale. Hago un gesto para que se acerque el primero. Vale. Y aquí viene el catastro. ¿Ves? Es que tú te crees que me quiere quitar 300 monedas. Venga, no me digas, tío. Y ahora ya perdemos. Es que no puede ser. Es que esto. Bueno, yo me estoy indignando igual de más. Pero yo creo que esto de la corte, no sé. O le meten un parche o igual se lo han metido ya y está mejor. Pero tú te crees. Buena idea. Te voy a quitar 400 monedas de oro. Perdona, pero ¿qué dices? Se buscan risas. A ver. Contratar un bufón. Ya está. Ahora se buscan risas. Ganas corte austera durante 5 años. No me mola. Me pierdo diplomacia. Es que me enfado, tío. ¿Sabes? O sea. O si no, pues hacer una... Es que, claro. Hacer a alguien bufón y que le caigan mal. Pues es el botul, fesce. ¿Quién es? Me da igual. Este mismo. Y un predicador poco convencional. A ver si me da algo bueno. Esto sería. Predicador, bueno. El control cae ahí. Pero bueno. En carcela no sé qué ni tal. Necesitamos más gente. Difunda la palabra de Dios. Yo que sé. No me gusta, tío. La corte. O sea. Tengo yo esa sensación, ¿eh? De que es como... A ver, que es verdad que a lo mejor te lo tienes que currar para entrar en el número 1. Pues tienes que pasar por aquí por el aro. Pero que no... Yo que sé. No sé. Me parece un poco excesivo. Las cosas ahí que te suceden para mal. Vale. Bueno, por lo menos no me han quitado 400 monedas de oro. Estas son las guerras que puedo declarar. Vale. Esta gente está por aquí. Sí. Vale. No, esto es guerra santa y esto también, ¿verdad? Nada, nada. Bueno, pues a ver si... Me, 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 me... Bueno, espérate. Ahora la sucesión. Claro. Me interesa mucho esto. Es el príncipe. ¿Vale? Nos haríamos con... Bueno, con todo Frederunia. Y luego con esto de Dal y tal, ¿no? Sí. Aquí. Con Dal de Dal. Esto de abajo. Esto de abajo. Y lo de abajo, sí. Y este se coge, pues, mucha, mucha parte del pastel. Muchísima. Solby. Y el otro, pues, un ducado aquí en Norland, Norland, ahí al este. Ahora sí que me molaría hacer esto, ¿eh? Pero claro, los vasallos se van a enfadar tantísimo, ¿verdad? Ya les caigo mal. Que me la van a liar. De hecho, espérate que no me la líen ya. Facciones. Aquí tengo ya uno que se viene. Este tío con 500 levas y este otro. ¿Pretendiente a qué? ¿Tú pretendiente? ¿Tú qué pretendes? Pone pretendiente. Es un acto de tiranía revocarle el título. Ya entiendo. ¿Quedo quedarle bien? Podemos. Yo creo que sí. Este lo voy a dejar ya porque... Sí. Vamos a influenciarle. 23. Vale. Meses. Y va para adelante eso. Bien, 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 bien. Hay algo en la corte. ¿Qué pasa? Lecturas picantes. Sí, sí. Aquí, ¿qué pasa? Bien. Si gano temor, gano piedad. Porque soy ferviente. Vale. Purificadlos con fuego. Quemar todos los ejemplos del texto escandaloso. Elías. Ay, Elías, Elías. ¿Cómo eres? En fin. Elías. Le pega, le pega que haga eso. La verdad es que sí. Se está flipando muchísimo. Vale. Se ha disuelto una facción. Mira tú qué bien. Qué rápido. De momento, eso bien. ¿Vale? ¿Puedo celebrar cosas? Ordenar expulsión en masa. ¿Esto qué es? Expulsar invitados, eh. El espacio está muy cotizado. Qué gracioso. Vale. Banquete no puedo, pero puedo llamar cacerías rebañando el fondo. ¿Esto qué es? Ah, contrataremos a uno de baja cuna para que ocupen puestos en la corte. Aleatorios también. Al azar. Ir de peregrinación. Va a vender títulos tribales. Extorsionar súbditos. Despotricar. Me encanta lo de despotricar. Buscar médico. Tenemos médico, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale. A ver. Anticuario. Me va a ir haciendo falta. Catador. A ver. Grandeza la corte. También podría ser. Vale. Porque ahora ya tengo, ¿no? Corte real. Entiendo que igual antes también estaba eso. Eficacia de caballeros. Grandeza la corte. Jefe de cazadores. Es que ahora tengo más cosas. Gran limosnero. Me mola también. Copero. Fuuu. Es que ahora son muchísimas. A ver. Gano bastante oro al mes. Como para que me coja un poco todo. Venga. Copero. Mala. Entonces no. A ver. Este excelente. Venga. Sí. Nómbrale. Más cosas. Anticuario. Nada. Mala. Entonces no. Catador. Media. Sí. Catador. Sí. Lo hago así, ¿eh? Porque me apetece. Este excelente. Venga. Mira. El de la facción. Nómbrale. ¿Y qué más? Aquí habíamos dicho que jefe de cazadores. ¿Vale? Para hacer una cacería. Este le caigo mal. Venga. Este aunque esté en media. ¿Vale? Y a ver. El arquitecto real. También podemos. Vasallos media. Media. Venga. Este que también está muy enfadado. Copero. El copero yo creo que. El copero. Cuidado quién pones porque. Posibilidad de impedir conjuros de asesinato contra venenos. Un agente poderoso en conjuros estiles contra ti. O sea. Este te puede. Te puede envenenar. Aquí guardaespaldas. Nada. Nada. Verdugo. Ah. Mira. Mi hija. Puede ser la verdugo, ¿eh? Qué gracioso. Pero está en tres rejas. Vamos a contratarla por el lore. A ver qué pasa. Se supone que está. La tengo en prisión a mi hija. No me acordaba. Ah. No sé. Bueno. No sé. Qué locura. Bueno. 10.000 levas. Voy sin freno. Como te puedes imaginar. Ha llegado un invitado notable. A ver. Tú eres notable. ¿Tú te crees? Yo no lo veo, ¿eh? Bueno. El borrista no sé qué. Penalización de... No sé qué tan notable eres. Estamos en junio. Bien. Tengo oro suficiente como para declararle la guerra. Está en guerra con el de Noruega. Está a punto de ganarlo. Yo creo que es un buen momento para... Para liarnos aquí. Venga, sí. ¿Cómo se llama el cacicazgo ese? Un megeid nuovo. O sea, un megeid uno. Va a ser. Básicamente. Declara la guerra. Bien. Vamos, vamos, vamos. Nueve caballeros. Obliga a todo el mundo. ¿Vale? Mis hijos como van de edad y tal. Claro. El mayor tiene 16 o 15 o así, ¿no? Pon. Tiene 15. Vale. Solvi tiene 13. Y... Este otro se llama Folke. Tiene 9 años. Vale. Vale. Esto está ok. Puedo declarar esta guerra ya en nada. Puedo llamar a las salidas. A Frederuna la puedo llamar. No quiere. No quiere, no quiere. Y luego al de Alba. Sí, correcto. ¿Vale? Con sus pedazos de 10.000 levas. Y a este otro no quiere tampoco. Este no. Que también te digo que para qué tener estas alianzas. Así es que luego no quieren. Pero bueno, a este le podríamos convencer. Como hicimos con el otro. Este estaba en el Sacro Imperio, ¿verdad? Sí. Lejos. El otro está lejos también. El otro está en... En Reino Unido. Sí. En Escocia. Vale. Pero en principio yo creo que vamos a poder... Hacerlo sin más. Sí. Son bastantes menos. Vamos a ver su ejército. Tiene 12 campeones. Tiene 1.400 mercenarios. Es una burrada. 20 anagros y unos mestelbiliers que son arqueros. ¿Vale? Y los aliados, pues más de lo mismo. Sí, o sea, tengo un ejército mucho más completo. Recluto a todos los notas. Vale. Vamos a ver qué comandantes van saliendo por aquí y por allá. A ver... Tú tienes un 15. Vale. 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 Aquí hay un invitado. Mira, logista y defensor férreo. 90 monedas y se queda aquí en la corte. Católica y balaca. Va. No merece mucho la pena. Está bien. Tiene 15 de destreza. 90 monedas. Es que ahora mismo, si tuviese 500 monedas ahí en el banco... Entonces sí, pero si no... Jovencillo, 48 años. Bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Hemos salido todos? Yo creo que sí. Vamos a la tribu primero. Sí, vamos a la tribu y luego a la capital. Venga, todos para allá. Bueno, se le ha unido este otro. ¿Sí? Vale. Pues ahora la cosa está en que son 5.800. ¿Sí? Nosotros 10.000. No debería haber problemas. De hecho, mira. Vamos a trincar a alguien ahí. Hombre. Pues les he pillado de buena mañana. En agosto. Sí, sí. Cacicazgo de... Bueno. Vale, ganamos fácil. Vale. Asediamos ahí. Y me trae los derechos por pan, para, para, pan, pan, pan. Adelante. ¿Cuántos son? 57 monedas. Como estas. Elías, que eres un máquina. Tiene cuatro años, ¿eh? Cuatro años. Pero yo ahora ya le hago así que pin, que pan. Bueno, no me deja, pero tengo derechos. Tengo, tengo, tengo estos derechos. Estos. Estos. Estos, estos y no otros. ¿Vale? Que esto tiene 15 desarrollos. Está genial. Está genial, aunque yo ya tengo un reino. O sea, es que es un reino y punto. O sea, como puede ser el de... El que te inventes ahora. Es que ya tenemos corona. De un condado, ¿eh? Al reino de Frederunia. Qué hermoso. Vale, cuestión de días. El asedio aquí. ¿Qué ha pasado? Que ha sonado un... ¡Eh! Algo ha pasado. Tarea finalizada. Vale, esto ya lo tenemos. Eso. Te quedas con las religiones estas. Vale, 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 vale. La intriga. Vale. Conjuras hostiles. Ninguna. A este le caigo fatal. Ya no puedo hacerle cosas. Bueno, podemos crear un anzuelo mientras. Venga. Crea un anzuelo. Va a comenzar una conjura ahí. Enredamos. Venga, vamos allá. Vale, puedo desbloquear un nuevo don. Medias defensivas. Bien. Centralización. Crecimiento del desarrollo de la capital. Cero. Voy a hacer medidas defensivas por lo que pueda pasar. Primero. Si estamos en guerra, nunca se sabe. Vale. Venga, llega el invierno. Llega la nieve. Vale, aquí lo tenemos. ¿Salgo a por ellos? No creo. Nos venimos por aquí. Por cierto. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo? Ah, eso es por lo de Noruega, ¿eh? O sea, si ahora mismo voy a por ellos... Le echo una mano al de Noruega. Eso, el de Noruega no lo sabes, ¿eh? Le caigo fatal, pero... Pichi, ¿cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Pollo. Hola. Yo te caeré fatal. ¿Estás sufriendo? Sí. Yo te caeré todo lo mal que tú quieras. 30 años y parece que tiene el doble. Pero que te voy a hacer un favor aquí, ¿eh? Un rato, porque yo creo que si los engancho... Sí, vamos a engancharlos primero. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que igual hay bajas ahora, ¿no? Ah, pues no. Mi cultura ha descubierto derecho divino. Ya, pero yo quiero lo de las torres esas, por favor, ¿eh? Derecho divino, ¿esto dónde está? Aquí queda. Se pueden reivindicar varios de tus derechos en una sola guerra. Desbloquea el pacto feudal palatinado. Piedad mensual, tatatá. Duración del reinado corto, tatatá. Coste de creación de títulos, tiririrori. Vale. Yo quería lo otro, no me acuerdo qué era. Si era aquí, murallas almenadas. Las torres del homenaje. No me acuerdo dónde era, pero eran... Eran muchos años. La heráldica, ¿puede ser? No. No me acuerdo, no me acuerdo. Patio de armas. Está por aquí lo de la torre del homenaje. Era una de estas. No me acuerdo ya. Pero bueno, es este, el de Suecia. Tiene un 10 en aprendizajes. Que me molaría a mí lo mismo que yo. No le podemos ahí superar, ¿no? Esto se puede ver. Y en un punto donde se puede ver quién es el Master and Commander de esto. Casa de la casa, ya. O sea, no sé por qué es el de Suecia. Había un punto en el que se podía ver cómo estaba yo ahí para poder serlo. Vale. Se han puesto a huir, aunque los hemos enganchado. Mayoría de edad de Pina. Pues entonces, claro, y de Pon. Eso te iba a decir. Claro, claro. A ver, Pina, ¿qué tal ha salido? Bien, bien, bien. Soldado duro y saqueador. Vale, bastante bien. Y a ver, mi heredero, Pon. Dice, con la tutela adecuada, incluso un niño como Pon, que mostró poca inclinación natural hacia los estudios, puede llegar a comprender cualquier asunto. Su comprensión de las obras filosóficas y teóricas es impresionante. Y suelen tablar debates con sus antiguos maestros. Incluso a una edad tan temprana, ya cita fragmentos que respaldan nuevas ideas y teorías. Eso está guay. ¿Filosofo genial? Vale, pues muy completo ha salido. Míralo, un 18. Vale, vale. No tiene menos de 10 en nada. Está bien. Valiente, generoso y calmo. ¿Filosofo genial e inteligente? Hombre, qué más queremos, ¿no? Yo lo veo bien. Venga, vamos a ganar aquí. Oye, pedazo de episodio. A mí me lo está pareciendo, no sé a ti. Venga, victorias aquí y allá. Joder, es que están aquí todavía. ¿Los podemos enganchar? ¿Podéis moveros? Ahí. Venga, va. Están huyendo. No, para acá, para acá. Persigue, persigue. Y a la capital. Mucho giro hay que hacer, ¿eh? Nada, para eso prefiero ir a la capital. No los voy a perseguir ahora. Venga, está el 70% la guerra. Nada, estos son 30 días, ¿no? Debe ser caro esto que tiene. Uno de... Ah, no, pues tiene tres de fortaleza. Una así, arramplamos rapidísimo. Personaje inspirado puede ser financiado. Esto en la corte. Vale, quiero hacer una malla. 50 monedas. Toma, como estas. Me parece bien. Elías, que eres un máquina. En realidad me cae un poco mal, ¿eh? El tío, pero... No. Pero bien. ¡Bú, bú! Qué bien, el sonido de las trompetas. Hasta que no ha llegado el sonido de las trompetas, no he terminado el episodio, pero ahora sí que lo voy a terminar. Así que impongo exigencias. Vale. Me hago con eso del norte de esta otra, que se estaba viniendo muy arriba y le he quitado ese trozo. Y ahora hay que hacer una cosa, que es... Además de... Esto de Dallas Bergen, claro. Esto ahora vamos a tener un dilema aquí. 38 en Dallas Bergen, 25. Lo voy a cambiar. No, no lo voy a cambiar, pero lo que voy a hacer es promover la cultura... Esto en... Esto, ¿eh? En un handbag de 1. Sí. 10 años. Para que sean suecos, ¿eh? Para que tengan cultura sueca aquí. Porque ahora mismo son... Vamos, deberían de ser... Cultura Samis, ¿sí? 10 añazos, que muchos son, pero bueno. Cuanto antes empecemos, pues antes terminamos. Es que esto es así. No lo digo yo. Es que es así. Frederunia es un reino. Elías es un grande. Elías, Elías. Hay... Solo uno, de momento, como Frederunia. Un saludo a todos. Espero que os haya molado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao. Madre mía, Suecia está para atrás.